Mi nombre es Javier Eduardo Camacho Vallejo, soy artista cultural del carnaval, pertenezco a Soarca, llevo más de 45, 45, 48 años en el carnaval de negros y blancos. Yo creo que la historia está en las ojitas volantes, porque está toda la historia del carnaval desde el 80, porque hay libros que hablan de carnaval, hablan de las premiaciones, unas las tengo originales de Corpo Carnaval, fotocopias, otras si no tengo me ha tocado que ir a investigar y colocarlas, pero yo creo que es el archivo, creo que nadie lo tiene como lo tengo yo. Eso significa mucho porque es parte de mi vida, yo creo que eso se lo dejaré a mi hijo, para que él siga coleccionando y por último me imagino que terminaría todo esto en un museo o en Corpo Carnaval, no sé, ya no he de estar, ¿en dónde terminará? Yo creo que mi hijo le ha de dar buen uso a todo lo que estoy coleccionando, porque a él le gusta el carnaval también. En primer lugar el carnaval es soñar, es soñar, es alegría, es fulgor, amistad y también tristeza, porque la hemos pasado, son momentos bien tristes sobre el carnaval, porque uno a veces hace su carroza o su figura y en menos pensado se desbarata el muñeco, se cae, se pierde, porque el carnaval tiene muchas, muchas cosas. Entonces, ese es para nosotros el carnaval. Para mí lo más importante es la amistad que tenemos en todos, cuando hacemos el grupo, la jovialidad y estar muertos de risa, que es la parte importante y que la gente venga, goce, porque no solo es de los artistas, sino el carnaval es del pueblo, de la gente que goza, que se divierte y que nos admiran y nos aplauden. Gracias.